Autoridades del Ministerio de Salud visitaron a los habitantes de la colonia San Antonio con el objetivo de dar seguimiento a la atención de las personas que resultaron con lesiones leves o con crisis nerviosa luego del incidente, así como los daños a las viviendas producto de la explosión en una venta de gas registrada en mexicanos. Una brigada médica se realizó este domingo ya que la unidad de salud fue cerrada por los daños ocasionados. La titular de la cartera de salud asegura que es necesario mantener activos los servicios para la población. Unos están acá dando consultas, otros hemos ido a recorrer, hay varios equipos alrededor de la zona buscando personas que han salido lastimadas físicamente y también buscando las personas con el choque emocional porque recuerden que si son personas con hipertensión, diabetes pueden sufrir una crisis y obviamente los niños. Entonces haciendo una atención integral, estamos viendo desde, tenemos psicólogos y también tenemos atención de medicina general para que las personas que necesiten ser atendidas puedan venir aquí porque... También realizaron un recorrido por las instalaciones de la unidad de salud y la base del sistema de emergencias médicas de la Sacamile que han reiniciado ya con sus labores luego de reparar los daños en la infraestructura causados por la explosión. Todas estas ventanas estaban rotas, quedaron totalmente destruidas y el mismo viernes en la tarde el personal de infraestructura de Fosalud por orden de la doctora Larreinaga pues ya se colocó, ya quedó reguardado. Recuerden que adentro hay también material, equipo y podía ser dañado si llovía, etc. Entonces fue repuesto de forma inmediata. La población asegura que estas acciones ayudarán a que todo vuelva a la normalidad. Sienten confianza al saber que el gobierno está pendiente de su situación, atendiendo de primera mano sus necesidades. Sí, ha sido bastante buena porque les ayuda a todas las personas, nos ayuda a todas las personas de los alrededores. Así que es bastante buena la campaña que han hecho ahora aquí en la unidad de salud. Porque uno aprovecha cuando hacen estas campañas, también por el tiempo, porque es fin de semana, imagínense, podemos venir. Esperan que durante las próximas horas las instalaciones de Fosalud estén listas para brindar los servicios con normalidad y no afectar a la población que ya tiene programadas sus citas o necesiten atención de las ambulancias del SEM durante alguna emergencia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.